una pacota de billetes de ochenta mil pesos, una señora que fue vista en el reclusorio oriente de la Ciudad de México y que iba precisamente de visita, intentó meter esa cantidad de dinero oculta entre la entrepierna, pero se puso nerviosa y mujeres celadoras la revisaron hasta encontrarle el clau, le encontraron el dinero, informa precisamente el Excelsior, la señora de la que no se proporciona el nombre, tiene sesenta y dos años de edad y acudió a visitar a un preso durante el día de visita familiar, pero cuando ingresaba elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vieron que se puso nerviosa y decidieron revisar la conciencia, fueron oficiales mujeres las que revisaron y encontraron un fajo de billetes que dieron un total de ochenta mil pesos, la mujer de sesenta y dos años de edad fue detenida, se le informaron sus derechos de ley junto con lo asegurado, fue puesta también a disposición de la gente del Ministerio Público, correspondiente informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y en otros temas, Carelli Ruiz ofrece chamba de asistente.